Como sabemos, la región de Murcia es rica en innumerables aspectos y uno de ellos es el gastronómico. El otro día leí algún medio que decía algo así, que éramos la décima, el décimo potencial en gastronomía y en bebidas y demás. Me creo que era un chiste, porque vamos, de décimo nada. La prueba me remito, pues todo el bodegas, Jumilla, Yecla, la zona del campo Cartagena, no es así. Esto fue un chiste, por lo visto. En Cartagena y en la región gozamos de la mejor agricultura del país y de Europa. Y eso se ha conseguido gracias al esfuerzo de un sector que nunca descansa y siempre se mantiene activo. Debemos sentirnos orgullosos y, como Administración, trabajar de la mano para que sigamos siendo un referente. En este sentido, el vino es parte fundamental de este liderazgo. Contamos con tres denominaciones de origen en nuestra comunidad, lo que nos sitúa en un lugar privilegiado. ¿Y qué denominaciones de origen? Hoy estamos aquí, con bullas. Una, Deo, que cuenta con doce bodegas repartidas por cinco comarcas. Noroeste, Lorca, Bajo Guadalentín, Cuenca de Mula y Vega de Segura. Casi podríamos decir que media región tiene el sello de denominación de origen bulla. Es un lujo poder disfrutar en nuestra ciudad de un evento como el que se presenta hoy aquí. Somos la puerta de entrada del turismo y nos enorgullece poder aportar nuestro granito de arena para que las bondades de esta magnífica tierra traspasen aún más fronteras. Entonces, lo que hacemos desde el órgano de gestión y del Consejo Regulador de la denominación de origen es básicamente dos cosas. Una, proteger la marca, es decir, que un sistema garantizado para que se sepa la trazabilidad del producto y al consumidor final, que esa es la razón del origen de la denominación de origen, que llegue un producto que se sepa perfectamente de dónde procede y cuáles son sus características. Y, en segundo lugar, la promoción del producto. Y este es un acto de la promoción. Aprovechamos uno de los eventos fundamentales que tenemos al cabo del año, que es presentar nuestros nuevos vinos. Estos vinos jóvenes son de la última vendimia, que terminó en octubre, y ahora empiezan a salir, en el mes de febrero o marzo. Y luego los vinos de guarda que se van sacando y presentando. Y esto normalmente lo solemos hacer por nuestro ámbito de allí, porque tenemos todas las instalaciones, el museo, etc. Pero desde hace un tiempo queremos salir por toda la región para ir contando lo que hacemos y mostrar a todo el sector profesional de la hostelería, la restauración, la distribución. Los actos básicamente consisten el lunes 6, en el Salón Isas Peral de la Facultad de Empresa, de la Universidad Politécnica de Cartagena, el antiguo CIM. Un salón de bodegas que llamamos, que es donde todas las 12 bodegas del ADEO presentan sus vinos. Y ahí acuden básicamente profesionales de la zona. Ya nos hemos movido con todas las estructuras del sector de la hostelería y de la restauración para que, al ser posible, acudan. Lo hacemos un lunes porque suele ser el día que la restauración cierra. Y luego, al día siguiente, el 7, martes 7, desde la mañana temprano, estamos en la Escuela de Hostelería, que nos han cedido las instalaciones para hacer lo que llamamos la cata ciegas de los vinos, que a través de un grupo de catadores profesionales, españoles y extranjeros, pues acuden, siguiendo todo un procedimiento arreglado por el Ministerio, a una cata ciegas para puntuar nuestros vinos, ¿no? Con toda una serie de limitaciones, lógicamente, para que este... En fin, sea un reconocimiento de algo que realmente tenga calidad, ¿no? Y luego, esos premios los entregamos en una cena que organizamos en el Alfonso XIII, la noche de... o la tarde, noche del martes 7. Y con eso, pues, concluimos un poco estos actos que suelen ser, pues, de los principales que organizamos en la denominación de origen. Nada, agradecer a Francisco, a Emilia y, por supuesto, a Manuel, la acogida, bueno, para nosotros. Estamos encantados de que estéis ahí con nosotros. Tenéis las instalaciones a vuestro servicio. Y, de momento, son pequeñitas, pero próximamente van a ser mucho más grandes y el aula de cata va a ser estupenda. Así que nada, que agradeceros contar con nosotros y todos los compañeros van a estar encantados de estar ahí y los alumnos de servicio también.